Atención, todo lo que verás a continuación es solamente un roleplay, se recomienda a discreción. Genial, vamos a poner rápido que sea de día porque está medio oscuro, ahí lo ponemos. Y bueno, el día de hoy en Minecraft lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a dejar 24 horas sin poder comer a calamardo.exe junto con Chuchu Charles. Así que bueno, vamos a comenzar por acá, vamos a poner acá a Chuchu Charles, ahí lo tenemos, es esta criatura que la verdad está bastante enojada como podrán ver. Empieza a atacar a todo lo que se mueve, la verdad es muy, muy, muy extraño y es muy enojado, de verdad acaba de matar a un pollo, es una locura. Y aquí vamos a poner a calamardo.exe que la verdad si lo dejamos sin comer 24 horas no sé qué vaya a pasar. Véanlo, ahí está, está modo súper enojado, súper raro la verdad, no tiene nada de sentido y véanlo, está ahí a tope con los tocoloshes. Entonces vamos a funarlo, vamos a funar a Charles, cada vez que los funos se convierten en algo más chetado, vamos a ver si son amigos ellos dos, serán amigos. A ver, bueno, Charles se acaba de comer a calamardo.exe, lo cual no tiene sentido chicos, se lo acaba de comer, pero tiene que ser compañeros, tiene que sobrevivir 24 horas juntos sin poder comer, ¿qué está pasando? Ok, pelea épica, pelea épica chicos, no puede ser, Charles lo comió otra vez, pelea épica. Eh, bueno, la verdad no sé qué pasa, eh, pelea épica, no, no, no se pelean. Ok, son amigos, perfecto, vale, vamos a funarlos y vamos a empezar a crear el lugar donde van a estar ellos encerrados durante 24 horas sin poder comer absolutamente nada. Vamos a ir por acá, agrandando toda la zona de acá para poder hacerlo de aquí de manera efectiva. Muy bien, ahora vamos a empezar a construir. Toda la prisión la voy a hacer de hielo, bueno, es que se va a derretir con hielo, ¿no? Si no puede ser hielo. Vamos a hacerla de... A ver, es que el color se pone gris si no hay agua. Entonces, lo que voy a hacer es colocar toda la prisión de tablones de color celeste y vamos a, eh, y ponerle barreras de hierro. Ya está, tal cual. Uy, perdí a Calamardo, perdí a Calamardo X, no puede ser. A ver, ¿cómo se llama? Ahí lo tenemos, Squidward. Vale, ok, había perdido a Calamardo.exe y me había asustado mucho, la verdad. Bueno, vamos a poner esto por acá, perfecto. Aquí va a ser la prisión de Nazar sin comer durante 24 horas en Minecraft. Vamos a poner esto por acá, perfecto. Y ahora esto por acá, ok. Muy bien, ahora, la zona de acá va a ser para Calamardo.exe, vean. Vamos a poner acá un lugarcito así bonito para él. Y todo esto de acá va a ser para Charles, para que tenga espacio, porque es más grande. Vamos a poner esto por acá y esto por acá. Vamos a poner así el estado de la prisión, perfecto. Bien, 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 esto por acá y esto por acá. Acá, bien, ahora vamos a poner acá unas de estas para que sea como la prisión de Calamardo.exe. Vamos a poner esto acá, sí. Ok, y aquí vamos a poner el espacio para su pastel con barreras para que no se lo pueda comer y le dé mucha hambre. Ya me comí un pedazo, no puede ser. No puede ser, chicos, que me haya comido un pedazo de verdad. Es una locura esto. Vamos a poner esto acá, sí, esto acá, sí. Ok, vamos a poner ahora acá las rejas. Ok, reja, 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 reja. No se rompió, vale, no, 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 ok. Reja, 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 reja. Y reja, reja, reja. Ok, ahí está. Son muy complicadas las rejas, eh. Son muy complicadas de poner, la verdad. Son muy chiquitas y se complica muchísimo la vida al colocarlas. Ok, vamos a poner ahora por acá otras rejas. Ahí lo tenemos. Miren qué fachero, de verdad, miren qué fachero. Qué fachero. Bien, ahora vamos a reemplazar el suelo con los bloques celestes de acá. Ok, ahí lo tenemos. Vamos reemplazando todo el suelo. Ok, vamos a hacer que romper el pastel para poner el suelo de color celeste. Vale, ok. Vamos a poner acá las barreras de vuelta. Vamos a poner acá el pastel. Aquí ponemos... No, puede ser, me lo comí otra vez, chicos. Vamos a poner acá la barrera. Ahí lo tenemos. Vamos a poner aquí a calamardo.exe. Y salimos por acá. Vale, ok, vamos a poner aquí dentro... Bueno, vamos a poner acá el techo. Ahí lo tenemos. Y vamos a ponerlo acá. Ok, ahora vamos a centrarnos en llenar toda la zona de acá con bloques. Vale, ok. Vale, vale, vale. Esto por acá con bloque, 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 bloque. Esto va a estar lleno de bloques para que Chup Churros no pueda escapar por abajo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser colocar ya las paredes de la zona de acá. Vale, la cárcel de calamardo va a estar como sumergida en la tierra. Así que no hay ningún problema. Y vamos a poner todas las paredes de acá con luces para que haya bastante iluminación. Vale, así que vamos a tapar la zona de acá con esto. Ok, perfecto. Y ya lo tenemos colocado. Ahora vamos a tapar la zona de acá. Muy bien. Ahora vamos a poner champiluces de Break Playtime para poder iluminar todo esto. Tal cual. Ahí está, vean. Increíble, eh. Increíble. Esta va a ser la iluminación de la posición, vean. Increíble. Vamos a poner esto acá, sí. Vamos a empezar a tapar todo esto con estas lucecitas. Perfecto. Vean qué fachero que va a quedar todo esto, eh. Va a quedar facherísimo. Vamos a poner esto por acá, sí. Esto por acá, sí. Esto por acá, así. Y esto por acá, así, vean, fachero. Ahora continuamos por acá, continuamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Continuamos por acá, perfecto. Y ahora vamos por acá a terminar lo que es la prisión por la parte de acá. Y ya la tendríamos. Vean qué fachero que se ve. Ahora faltaría colocarle esto de aquí que sería la parte del techo para que Chuchu Charles no se escale y se escape por algún lado. Vamos a tapar toda la zona de aquí con este corcito, eh, celestito de calamardo.exe. Perfecto. Vale, ahí lo tenemos, chicos. Vean, vamos a tapar todo esto facherísimo. Y ya lo tenemos acá colocado. Ahora colocamos aquí a Chuchu Charles. Uy, bro, me re asustó. Pensé que se lo había comido. Y yo como, bro, ¿tú de qué vas? Vale, vamos a poner acá el pastel. Vamos a poner esto por acá, sí, ok. Ok, ponemos acá a estos barreras que nos fue a comérselo. Nos vamos rápidamente de acá. Ok, no puede ser, chicos. Me acaban de dar un montón de basura. No puede ser, no puede ser. No voy a llorar, chicos. Voy a llorar, vamos a llorar, vamos a llorar. No puede ser. Vale, vamos a tapar la zona de acá. Y ahí tendríamos ya la prisión, chicos. Charles se quiere comer a calamardo. Vean, se lo quiere recomer. Pero no puede por los hierros que pusimos, ¿no? Una locura esto, la verdad. Uy, vale. Sí, sí logró agarrarlo, ¿eh? Sí logró agarrarlo. Es un problema esto. Vamos a tener que volver a colocar a calamarlo ahí. Para que no lo vuelva a agarrar en esa posición un poco más. Vale, vámonos de acá. Vámonos de acá para que se lo coma. Vamos a poner acá Time Set Night. Vamos a dormir y veremos qué pasa mañana. Vamos a mimir. Bueno, pues ya han pasado 24 horas. Ya es de día. Vamos a ir a ver qué pasó con el señor Chuchuchaus y calamardo.exe sin comer durante 24 horas. Uy, se está quemando todo. What? ¿Qué? ¿Qué es esto? What? A ver, vamos a abrir acá. What? Es Cartoon Cat. No me lo puedo creer. ¿Qué? ¿Es Cartoon Cat? Vale, lo funé, chicos. No, qué locura. No sé por qué habrá pasado esto, chicos. La verdad, no tiene nada de sentido. Pero bueno, recuerden que pueden ir a ver. A ver este video de acá. Este video de acá. Y suscríbanse aquí en mi cara. Chau, chau.